Hola a todos, les habla Juan Pablo Domínguez Serrano y muchas gracias por ver otro vídeo de batallas hispánicas contadas en formato breve. En esta ocasión os traigo un relato titulado La Batalla de Pavía, en la que los tercios españoles derrotaron al temible ejército francés y en la que España daría un serio aviso a los países europeos con un aplastante dominio que duraría dos largas centurias. Este relato está extraído de mi libro 101 relatos cortos y micro relatos de ficción y ficción histórica con el que he tenido el honor de ganar el premio literario La Isla de las Letras. Espero que os guste. Pavía, 24 de febrero de 1525. 6.000 soldados españoles al mando de Antonio de Leiva se encontraban sitiados en la ciudad, resistiendo al hambre, a las enfermedades y al ejército francés formado por 32.000 hombres y medio centenar de piezas de artillería. Cuando la situación parecía insostenible, un ejército de refuerzo, comandado por Fernando de Ávalos, compuesto por 24.300 hombres y 17 cañones, equilibraría la balanza. La caballería francesa que dio inicio a las hostilidades fue frenada por las picas españolas, que al mismo tiempo que diezmaba al ejército galo, resguardaba a los arcabuceros españoles. La artillería franca logró incapacitar parte de los 17 cañones imperiales, pero a costa de desproteger su retaguardia. El rey de Francia, Francisco I, ordenó un ataque total de su poderosa caballería, pero entre las picas y los 3.000 arcabuceros que disparaban sin cesar, desarticularon a los jinetes enemigos, creando un gran desconcierto entre ellos que salieron en desbandada. Ese momento de desconcierto fue el elegido por Antonio de Leiva junto a sus 6.000 soldados para cruzar los muros que defendían la ciudad de Pavía y atacar por la retaguardia al ejército dirigido por Francisco I de Francia. El rey francés, que huía a caballo junto a su guardia real, cayó al suelo ya que su equino fue alcanzado por el disparo de un arcabuz. Los militares españoles Juan de Urbieta, Diego Dávila y Alonso Pita de Veiga observaron por sus vestimentas que se trataba de un noble y por eso no le mataron. Pero su asombro fue total cuando descubrieron que habían apresado al mismísimo rey de Francia. Pocos días después, el monarca francés fue llevado a España por orden de Carlos I. Su cautiverio se llevó a cabo en la Torre de los Lujanes en Madrid. Para poder ser liberado de su cautiverio, Francisco I se vio obligado a firmar el Tratado de Madrid, en el que Francia renunciaba a sus derechos, entre otros territorios, sobre el Milasenado, Génova, Borgoña y Nápoles. La supremacía española en Europa sería apabullante durante las próximas décadas.